Y con esto tu piensas Sobornar a la policía Yo le colaboro ¿En qué me vas a apoyar? Yo no te he pedido plata Yo lo entiendo Yo te he pedido plata ¿Con qué finalidad? La carga ¿Este es por lo ilegal hermano? ¿Y con esto piensas solucionar? Sí, pero no 20, 30, 40, 50 60, 70 70 y 90 Sí, yo para llevar mi carguita Yo les quiero apoyar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Billetes de 10 soles Mira viejo, te he pinchado la cabeza Sí viejito, dime ¿Estos billetes te pertenecen a ti? ¿Te pertenecen? Sí viejito ¿Estos billetes Estás dando a la policía ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad está dando la policía? Yo le estoy apoyando para que me dejen la carguita Y tener que ganar un sol Para que no me quiten Nada más O sea, apoyar es esto Apoyar es sobornar a la policía No, no es sobornar ¿Entonces? No, colaborarle para que me entreguen mi carguita ¿Quién te ha pedido plata? Nadie Yo de mi voluntad ¿Quién te ha pedido plata? Nadie, nadie ¿Entonces por qué das? De mi voluntad jefe ¿Con la finalidad de sobornar a la policía? No, jefe, no es sobornar, es consumido ¿De dónde eres tú? Chota jefe Chota, ¿cuál es tu nombre? Jaime Jaime qué? Ruiz ¿Ruiz qué? Cubas ¿Qué edad tienes? 28 años ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a la agricultura de todo ¿A agricultura? Sí, sí Ya, esos paquetes de coca, esos bultos de coca, ¿es de tu propiedad o te han encargado? ¿A mí? Sí Me han encargado, jefe ¿Quién te ha encargado? No, jefe, a ver, a ver, le explico, jefe ¿Quién te ha encargado? Ya, los bultos que los compro para yo pasar a las tiendas para ganarme un sol Ya Eso, jefe ¿Y tú estás registrado en Enaco? Sí, Enaco ¿Con qué número de registro? No, no, no estoy, a ver, ¿cómo? ¿Enaco de qué? ¿Celendín, Cajamarca o Bambamarca? Bambamarca ¿Bambamarca? Bambamarca, sí Perfecto Eso es todo lo que tienes que decir Sí Ya, listo